Encuentros en el tiempo Vamos allá. Hoy me siento diferente, como despertar de un sueño, con mis quimeras intactas iniciando un nuevo vuelo. Hoy miro nuestra cordillera, que se vislumbre a lo lejos, y me trae a mi presente esa paz que tanto quiero. Hoy yo me siento con fuerzas para intentarlo de nuevo, atrapar dentro del alma la magia que otorga un beso. Quiero amar y ser amado. No cejaré en el intento. Sé que es largo el camino. Alguien espera por ello. Quizás estaré a del destino lograr ese ansiado encuentro. Y matar dos soledades anidadas en el tiempo.